Elrojinegro.com Comparte tu pasión Jugadores, ¿qué cambió para este presente? Sabíamos que este campeonato tenemos que bajar la persiana en el campeonato pasado y bueno, también otra cosa que se nos está abriendo un poco más largo que el campeonato pasado no pasaba que es más importante eso así que tranquilos, sabemos que tenemos un técnico que sabe y tenemos que escucharlo cada vez que habla Hay un punto muy fuerte en este equipo que es la solidez defensiva hace dos partidos que no le convierten le llegan poco pero me parece que está faltando en la definición hoy se generaron no menos de 10 situaciones de gol y apenas pudieron convertir una Sí, sabemos que sí, eso es la espina que nos quedó, pero bueno, tranquilos sabemos que lo ganamos y mientras tengamos ocasión hay que tratar de convertirla y bueno, hoy tuvimos bastante y no se pudieron convertir pero por lo menos lo ganamos En lo personal ya se jugó la tercera parte del torneo tenés tres goles, ¿qué análisis haces de tu presente hasta acá en este campeonato? Estaba bien contento porque se me dio de convertir y aportar para el equipo que es lo más importante como te digo, si no me toca convertir a mí que lo hagan los otros compañeros es bueno, así que contento Gracias Maxi